A mí me gustan los tatuajes porque yo cuando estaba muy chico siempre veía gente tatuada. Al fin le dije a mi papá y ya vamos a cumplir un año, yo quería agarrar su nombre con unas estrellas alrededor. Y a veces hasta como que me pongo un poco dudoso en hacerlo porque me puedo meter en problemas, pero siempre pido el ID que tengan más de 18 años. ¡Pedido, mi amigo! Estoy en la carrera de nuevo. ¡Dolante! Este está loco, mis pies están fuego adelante. ¡Pedido! No puedo evitarlo, no busco problema me encuentra. ¡Prohibido! Todo lo que quiero, no busco juguidad me frecuenta. ¡Gracias! Mi nombre es Pelón y me dedico a hacer tatuajes de los 16 años de edad, tengo 24. Sí, pues tengo recuerdos especiales como mi primer dibujo que me acuerdo algo chistoso fue un mamut en la escuela y me di cuenta que me salió bien y ahí comencé con los 8 años. En Miguel esta tarde le vamos a hacer una calavera, la mano derecha ya casi la tiene llena, pero vamos a empezar con la mano izquierda y le vamos a hacer una calavera y espero que le salga bien. ¿De qué lado lo vas a creer? Enfrente pues. ¿Enfrente? Sí. Bien, vamos a comenzar por rasurarte el brazo, todo de una vez, ¿no? Debo se les hace costumbre. No, no, no. Ahora voy a empezar en la mano izquierda con una calavera. A mí me gustan los tatuajes porque yo cuando estaba muy chico siempre veía gente tatuada y siempre me gustó dibujar a mí, siempre me gustó todos los colores que les ponían, pero para mí siempre me han gustado los nomás de negro. Me lo pones derechito, Akira, eso está bien. Ten cuidado. ¿Crees que te vaya a doler? Yo creo que un poco, ¿o qué no? ¿Poco, no? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes sin que te haces un tatuaje? Como casi, casi seis meses. ¿Seis meses? Sí, moralmente. ¿Por aquí está bien? ¿Cómo ves? Sí. ¿Está bien? Bueno, arribita de donde va el reloj. Vas a aliviar, vas a aliviar todo. ¿Cómo ves? Está bien. ¿Está bien suave, no? Sí. Yo a los 18. ¿De los años? ¿Te acuerdas qué fue lo primero que hiciste? Sí, fue el payaso que tengo aquí. Este fue el primero y este el segundo. ¿Y qué es lo que más te vas a hacer próximamente? ¿Qué tatuaje te quieres hacer más? Le quiero acabar la mano derecha primero. Antes de que haga otro en la mano izquierda. Pero nomás lo quería empezar para ya saber que si me los va a hacer. Te vas dando ideas de como de qué ponerle. Sí, amigos, ahorita ya acabamos la línea. Vamos a revisar lo que es la sombra. Creo que ya si te duermió la piel no te duele tanto, ¿sí? Está bien, no duele, pero no duele. Se desdormece como unos 10 minutos ya. Es lo que es el proceso que toma para que se haga sombra. Sí, está bien. ¿Pero va bien, no? Sí. ¿Y por qué te hiciste esta calavera? ¿Te gustó? ¿Algo especial? Cuando la vi en los palos que tienen, en los dibujos, me gustó como se veía. Fíjate que es algo bien porque nadie la tiene, nadie la ha hecho. Todo el es el primero que la va a agarrar. Así me gusta. Está bien, no. Está suave, me gusta. ¿Ya planeaste qué te vas a hacer? No, está bien, no. ¿Está bien, no? Sí, le quiero seguir todo. Toda la mano izquierda y toda la derecha. ¿El pecho, nada de eso? A lo mejor ya después de que acabe las dos manos. Está bien. Yo igual. Sí, está bien. Ya me gustan lo que traes. Sí, me los he hecho todos pesupi. Sí. Fíjate que empecé, no cobraba. Con dos años no cobré tatuajes gratis y todo eso. Y poco a poco, gente no creía en mí. Me decía que no iba a salir adelante y mira, está mi puta. Pues como ven, este tatuaje es un poquito más rápido porque es una calavera que lleva un poquito de línea, un poquito de sombra. O sea, aproximadamente en unos 45 minutos acabamos y espero que todo salga bien y que se vaya contento Miguel para su casa. Como ya saben, dame pinta. Dame pinta. Dame pinta. Ya nunca voy a cambiar. Estoy muy, muy contenta. Dame pinta. Fíjate que empecé, no cobraba. Con dos años no cobré tatuajes gratis y todo eso. Y poco a poco, gente no creía en mí. Me decía que no iba a salir adelante y mira, está bien, dame pinta. Ahora voy a hacer este, voy a empezar en la mano izquierda con una calavera. Y te lo va a hacer en pelón, ¿no? Sí. ¿Tú lo conoces ya? ¿Conoces tu trabajo de él? Sí, yo siempre he venido aquí a dame pinta con los vales de South Central Inc. Me gustó tu estilo porque es algo diferente, no es una calavera cualquiera. Es algo diferente, está bien, me gusta. Porque casi mucha gente ya quiere agarrar lo que otra gente tiene. O me gusta que seas original y agarres tu propio estilo. Yo pienso que a lo mejor una gente sí, pero a mí no me importa. Es algo que me gusta a mí, ¿verdad? No es como si ellos lo traen. Es algo para mí mismo, pues. ¿Cómo te sientes, Miguel? Muy bien. Pues ya, 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 un poquito más, terminamos. Le damos un poquito más y listo. Le daste como nuevo. Está bien. Sí, me gustó cómo va a salir. ¿Te dolió? No, un poquillo. ¿Era como te imaginabas? Era un poquito más el dolor. No, menos. ¿Menos? Sí. Sí. Nomás es en unos lugares donde duele. En unos lugares donde duele, ¿verdad? Sí. Bueno, duele. Pues mira, ahorita ya nomás le hago tantito aquí y está listo. Para que te lo puedas ir a ver al espejo y lo veas. Ok. Sí duele, pero no lo que pensaba, pues. Me dolió menos. Sí, yo pensaba que iba a doler más en esa parte. Ok. Te limpiamos. Y terminamos. A ver, pues en mi mano. ¿Quién se dirá? Aquí está el espejo para que lo veas. Ya terminamos. Pues como ven, ya terminamos con el tatuaje de este Miguel. Miguel, ¿qué te pareció? Bien. ¿Era lo que esperabas? Sí, hasta más. ¿Sí? ¿Te quedó bien, verdad? Sí, sí. Muchas gracias. Deja, te lo voy a tapar tantito para que no se infecte. Sí, porque se infecta cuando lo dejas al aire libre y no lo tapas. Sí. Se puede infectar. Cuando estaba viendo los dibujos me gustó y quería empezar mi mano izquierda, porque me voy a hacer las dos manos. Quería empezar y siempre empiezo abajo para hacer toda la mano, pues. Porque si empiezo arriba, no va a acabar para abajo. Lo vamos a tapar. Te vamos a poner una crema especial que se usa para este. Lo vas a acabar de hacer con tu tatuaje. Ok. Este, yo nada más te lo encargo. Lo cuidas porque por dos semanas para que no se te haga feo y no te lo vayas a rascar porque puedes sacar la tinta más o menos. Ok. Está bien. Después de esto, pues, quiero acabar la mano derecha porque ya no me falta cojo. ¿Qué te vas a poner ahí? Aquí quiero llenarlo más, más de, más calaveras. A mí siempre me han gustado. Ok, pues, acabamos. No más, no más me gusta cómo se ven, pues, este dibujado, este. Así, entre muchas más se ven como, como montaña de calaveras, pues. Sí, lo he pensado, pero como a mí me gustan diferentes. Diferentes dibujos, no creo que va con lo que yo tengo ya. Solo quiero quedarme así con un diseño para que no se vea más diferente, pues. No va con esto, ¿verdad? Aquí me gustó bien mucho cómo me hicieron mi tatuaje aquí en el Sur Central Inn y gracias a Dame Tinta. Vicky, ¿estás lista? Sí, ¿sí? Ok. Me dejas poner la aguja y empezamos. Ok. Ok, yo y mi novio estamos en una relación donde mi papá no acepta. Es como un challenge. Estamos juntos, hemos tenido muchísimos problemas por los papás y el permiso de salir, todo escondidas, pero al fin le dije a mi papá y ya vamos a cumplir un año y su cumpleaños ya me lo viene. Solo quería agarrar su nombre con unas estrellas alrededor. Fíjate que sí, en veces hasta como que me pongo un poco dudoso en hacerlo porque me puedo meter en problemas, pero siempre pido al ID que tengan más de 18 años y me cercioro que sí es cierto. Y les hago que apelar el ID y los hago que firmen un papel para que no tengan ningún problema. Ok, Vicky, estamos listos para empezar. Agarra la silla y le vamos a empezar a hacer todo tatuaje. Vamos a hacer color rojo, ¿no? Sí. ¿Sí? Es que mi novio es un morenito, no es latino. Mi papá no está acostumbrado a eso porque son diferentes culturas. Él tiene un poco de problema con eso. Prácticamente uno se da cuenta en la edad y cuando uno lo mira a menor de 18 o se mira un poco pequeño de edad, le pido su ID. Si no la trae, le digo que puede traer sus papás para que me firmen un papel o puede regresar y traer su ID y si la trae, pues se lo hacemos. ¿Me puedes enseñar el área donde lo vamos a hacer? Este de aquí. Es de este lado. Este es el sueño. Este va para el mío un poquito. Este, pues sí, está especial porque es algo romántico, algo que ella siente por su novio y le vamos a hacer unas estrellas con el nombre de su novio. Y espero le guste y se vaya contenta para que me recomiende y eso me haga sentir bien. ¿Te duele, Vicky? Un poquito. ¿Un poquito? ¿Como tú pensabas o no? Menos. ¿Menos? Está bien, está bien. Eso es bueno. Porque mucha gente piensa que los salvajes duelen, pero no es un dolor así como que no aguantes, sino es un dolor que puedes aguantar. Sí, un dolor pequeño, no es tan fuerte. Mucha gente tiene miedo, me pregunta que si los salvajes duelen de verdad. Y ojalá que a mi novio le guste porque no voy a estar pasando todo esto por nada. No, mira, te voy a hacer un buen trabajo y me voy a encargar de que te dio muchos besos, siquiera, y tal vez a él se anima y le hago uno. ¿Por qué no? Ahí te lo traigo un rato. Ok, me parece bien. Me gusta cuando a la gente le gusta mi trabajo y se va contenta y después regresa o me trae un familiar como familiar o su novio. Se siente bien, me hace sentir que a mi trabajo le gusta. Se llama Lee. ¿Dónde lo conociste? Él lo conocí en la misma cuadrada donde yo vivo. Vive al lado de mis mejores amigas. Ojalá y ojalá y venga y le guste mi trabajo y se agarre algo también, el nombre de ella, otra cosa que represente a ella, que se identifique con ella y ojalá y regrese. Y después como mi papá conoce a las muchachas, nos conocemos desde kindergarten, solo me tenía confianza salir con ella. Y después decía, oh, voy a las películas con mis amigas y me iba con él. ¿Cuántos atoros quieren? Este es mi tercero. ¿El tercero? Sí. ¿Piensas agarrar más? Sí, sí, quiero otro más. ¿Eso duro? ¿Como qué te gustaría? Sí, quiero un tauro en la espalda. ¿Un tauro? ¿Es tu signo? Ajá. Oh, qué bien. Tenemos diferentes estilos. Puedes venir y buscarlo. Este es mi tercero. Ok, pues pues sería el siguiente. Quiero agarrar un tauro en mi espalda y voy a venir aquí y hable con el muchacho. Mi próximo trataje va a ser un tauro en la espalda. ¿Un poco grande o no te gustaría hacerlo? En el medio de la espalda. ¿Oh, sí? Ajá. ¿Está bien? Cuando quieras puedes venir y te podemos hacer diferentes diseños, te podemos buscar diferentes estilos para que tú te busques uno. O si tú tienes algo en idea, también nos puedes dar idea si nosotros la podemos arreglar mejor. No, ustedes vivían bien. ¿Las estrellas son por algo especial o nada más te gustan? ¿Sabes qué? Todos mis tratajes son estrellas. ¿Estrellas? Sí. Mucha gente hace eso, especialmente mujeres, agarran muchas estrellas. Yo en particular, desde que tenía los 17 años, quería una estrella. ¿Ahí? Ajá. Ahora, ¿qué bien? Bueno, en el empiezo, decía que era la casa de mis mejores amigas. Iba a la casa de ellas y después, como duraban unos cinco minutos ahí, después me iba a lado a donde él vivía. Es que mi novio es un morenito, no es latino. Entonces, mi papá no está acostumbrado a eso porque son diferentes culturas. Entonces, él tiene como un poco de problema con eso. Ahorita, como ya pasó un año, como que ya se está acostumbrando porque mira que no es un capricho, pero un poquito. Como que tiene un poquito de problema, quiere que venga el muchacho a hablar con él. Oye, ¿y empiezas presente con tu novio? Sí, sí tenemos en planes, pero cuando tengamos como a lo mejor unos 26, 27 años. Sí, está bien que lo pienses porque en veces uno se pregunta porque piensa que va a estar mejor y muchas veces no. Es puros problemas, pero ya no quieres llegar a tu casa y cosas así. Yo te recomiendo que lo pienses bien y... Pero si en verdad lo quieres, me gusta bien que estés feliz con él y le eches ganas. Sí, bueno. Eso también lo teníamos en mente de que nos queríamos mover juntos antes de casarnos. Porque no conoces a alguien en realidad hasta que vives con ellos. Sí, es bueno vivir con la persona porque es solamente tú y él que se conocen mejor y resuelven sus problemas sin que nadie se esté metiendo. Si la relación ya no funciona en un momento, pues es mejor decir la verdad, a que pase otra cosa más. Eso es verdad. Pero me gusta que pienses en un momento. Yo no quiero porque me siento como... no quiero estar trayéndole muchachos a la casa. Y como es el primer muchacho que le acabo de decir a mi papá, o papá tengo novio, es el primer muchacho que yo le digo a mi papá. Entonces, se me hace un poquito muy rápido para que venga él a hablar con mi papá. Él tenía en mente de agarrar mi nombre antes que yo, pero como es su cumpleaños, lo voy a agarrar. Oh, qué bien. Es un buen regalo de cumpleaños. Ajá. ¿Y cuándo le vas a dar la sorpresa hoy? Sí, cuando llegue a la casa. Cuando llegue, ¿qué quieres que te diga? No estoy segura. Te voy a agarrar un beso. Ojalá. Yo le había dicho que nunca me iba a poner el nombre de nadie. Oh, mira, te vas a poner el libro, a saber. Yo pienso que cada persona es un poquito diferente, porque me ha tocado personas que se ponen en la espalda y me dicen que piensan que les va a doler o se ponen bien nerviosas. Ajá. Pero como digo, cada quien lo toma a su gusto. Sí. Dígate que algo chistoso, de todo es cuando, mucho, desde el tiempo que he estado tatuando, ¿quién crees que se desmaya más? ¿Los hombres o las mujeres? Sí. No los quiero quemar, ni es por nada, pero mi respeto es por las mujeres, porque ninguna mujer hasta ahorita se nos ha desmayado, hay como cinco hombres y se quieren desmayar o se sienten mal, mareados. Si nosotros parimos a los hijos. Imagínate. Sí, esto es algo chistoso. Terminamos tu tatuaje. Ok. Puedes ir a verlo al espejo, a ver qué te gusta, a ver qué te pareces. Ok. Está listo. Ok, gracias. Me gustó mucho, porque el muchacho hizo una improvisación con unas estrellas simples. Me gustó, ojalá le guste a mi novio. Perfecto, fue un trabajo rápido de unos 20 minutos aproximadamente y se fue contenta la muchacha y me siento feliz cuando bien, cuando alguien se va contenta con su trabajo, con mi trabajo. Dime una cosa, este, obviamente, eso no lo va a ver tu papá. No. Si no, voy a darme tinta. No, no creo, ojalá y no, ojalá y no. Bueno, pero de todos modos, yo creo que tienes que hablar con tu papá, ¿no es cierto? Sí. Porque eso ya es un hecho, ¿no? Si ya es un hecho, ahí se va a quedar. No, es una ley, me parece que hay, y me puede meter en problemas, como me puede cerrar el local o cosas así, y trato de evitarlo eso para que regrese gente y vea que hacemos buen trabajo. Bueno, pues gracias a Dame Tinta y aquí los esperamos cuando quieran. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.